Estudiarán la viabilidad de Puerto Peñasco como puerto de partida para cruceros. Para esto, ejecutivos y funcionarios estatales y de puertos hacen una visita a este municipio costero. Posterior a la gira de trabajo que hicieron por Guaymas, en donde inauguraron el primer home port, la comitiva conformada por ejecutivos y funcionarios se trasladaron a Puerto Peñasco, en donde se visitarán tres lugares posibles que pudieran funcionar como puntos de partida para cruceros. Aquí en Puerto Peñasco, el primer home port de lo que es el Pacífico, de la Costa Pacífico, y que se les hace a ellos atractivo porque ellos ya conocen el proyecto, pero no conocen físicamente la ciudad. Parte de la visita de ellos es conocer físicamente el destino, ver que sí, en realidad sea rentable para lo que ellos pretenden, para acercar turistas de que les guste hacer cruceros en el mar de Cortés. Milton Félix Reyes, director de Planeación y Desarrollo Económico, indicó que empresarios acompañados por Epifanio Salido, coordinador de Fomento al Turismo, arribaron a este puerto el martes por la tarde y el miércoles realizarán en coordinación con desarrolladores locales y autoridades municipales una visita al Aeropuerto Internacional de Mayamparas para conocer los avances de esta obra que entra en funciones el año próximo. Posteriormente visitarán el centro de visitantes del Pinacate, ubicado a 30 kilómetros de la carretera Peñasco-Zonoita, y donde proyectarán el documental Mar de Cortés. Los ejecutivos y funcionarios después harán un recorrido por tres puntos potenciales que pudieran funcionar como puntos de partida para la ruta de los cruceros por el Mar de Cortés. Para Noticias Telemax, desde Puerto Peñasco, Azucena Mazón.